Iván Rampira en la entrada y no va a pegaros y Gache Seneguiro. Podéis aplaudir, sí. Con Raúl. Miriam Gaceta. Con Raúl Martí. Y Coyúri Podríguez. Que no sé si Coyúriac tiene. Es un tipo de huevo que nos quita la luz cuando no tenemos nada más. Más información www.másolombo.com.br Más información www.másolombo.com Más información www.másolombo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!